No era una final cualquiera, una final del Campeonato del Mundo. Ahí no solamente era el peso de la camiseta, sino el peso de 25 millones de argentinos. Fue una jugada donde prácticamente los dos goles fueron muy parecidos. Uno me tiré al suelo, el otro sí que lo hice parado. El segundo gol recién terminaba el primer tiempo de la prórroga y todavía quedaban 15 minutos más. Ahora, cuando marcamos el tercero, ahí fue cuando ya uno empieza a pensar que ya prácticamente éramos campeones. Imagínate, un Campeonato del Mundo, con esa alegría que afloró después de haber terminado el partido. La gente se tiró a la cancha y no pudimos, con todos, compartir ese momento de la Vuelta Olímpica con la Copa. Lo que pasa es que yo no la toqué la Copa. La Copa la levantaron otros compañeros, pero la satisfacción de ver a la gente contenta, pues, ya estaba pagado eso. Algo muy bonito, porque en ese momento que salimos campeones, no te llegas a dar cuenta de lo que ganaste o lo que hiciste para el fútbol argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video